Comentamos que hayan a una persona sin vida en el interior de una clínica veterinaria en Puerto Viejo, capital de la provincia de Maraví. Las autoridades investigan este suceso que alarmó a los habitantes de ese sector. Veamos a continuación la nota. Nadie se explicaba por qué había ocurrido. Sin embargo, elementos de criminalística ingresaron hasta el interior de esta veterinaria en el cantón Puerto Viejo, provincia de Maraví. Encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual en uno de sus brazos tenía varios sueros. De ahí que hacen las hipótesis respectivas de este suceso. A verificar una supuesta persona que se encontraba tirada en el mueble y no presentaba ya signos vitales. En el punto se verificó, se llamó a personal de criminalística y de nacer, ya que el señor ya no tenía signos vitales. Supuestamente no, se había inyectado una sustancia o algo que utilizaban para cedar a los animales. Vecinos de la zona solo pudieron quedarse atónitos frente a lo que ocurría. De ahí que trasladaron el cuerpo hasta un edificio de ciencias forenses cercano, para empezar con las investigaciones. Ahí abrieron ahí el local y sale el cuñado, digamos, que el tipo estaba muerto ahí. Y nosotros nos asomamos, el tipo está con, hay una cosa con suero. Tiene los sueros, tiene tres locos, un suero, una funda negra y otra cosa ahí. Y la verdad que no, estamos prácticamente, en sí, con esta noticia, con esta, de verdad que estamos un poco entristecidos porque una calidad de persona. Familiares y conocidos de lo exiso aún no se explican por qué se habría dado este deceso. Esperan que las autoridades investiguen a profundidad del caso. Informó Julio César Saona.